Cuando te metes una mano, te mata Vos le metes 20 manos Ni la siente, ni la siente Mirá toda la masa muscular que tiene No la siente, amigo, es un tanque de guerra Es un robot, es Robocop Con lo rápido que se haga Yo le meto 3 golpes y que me siga Ah, vos le pegarías 3 golpes Y te irías corriendo para que te persiga Y cuando se canse Cuando esté así Vos venís, agarrás Rodillazo Buena táctica Buena táctica No la pensé Claro, le pegás 3 piñas, te persigue Se canse y lo agarrás tú, no matás Buena táctica esa Tengo que correr, esquivar el golpe y después le pego como a Nemesis ¿No? ¿Tienes que prohibited en la entrada? ¿No?